Este curso te ofrece una introducción desde cero y organizada para crear tus aplicaciones en Laravel y su ecosistema relacionado. Veremos las principales características de Laravel en su versión 6 con tecnologías relacionadas como, PUSTRA 4 para la creación de componentes visuales, el responsive y el layout en general, Node para la instalación de paquetes mediante NPM y ofrecer una mejor experiencia desde el lado del cliente, View para crear nuestra web de tipo CPA con la red SAPI que también vamos a construir en este curso. De tal modo que emplearemos estas tecnologías relacionadas cuando sea necesario avanzar en el curso, pero no es el objetivo del curso enseñar estas tecnologías relacionadas como lo son PUSTRA 4, View, Node con el NPM, aunque veremos una introducción a cada una de ellas e iremos desde lo más básico, pero recuerda que no veremos cada uno de sus componentes porque ya sería demasiado, pero sí vamos a conocer más que las bases de Laravel y cómo aprovechar todo el ecosistema de Laravel que va desde el mismo PHP con la integración con base de datos y pasando por el ecosistema de Node y por supuesto View. Primeramente vamos a conocer que necesitamos instalar para trabajar con Laravel en Windows. Generaremos nuestro proyecto, conoceremos la estructura base del proyecto, las rutas como elemento principal para trabajar con cualquier componente en Laravel, base de datos entre rutas, vistas y o controladores y por supuesto Blade que es el motor de plantillas de Laravel. Vamos a trabajar con las migraciones para crear las relaciones de nuestra base de datos, trabajar con los seeders para generar data de prueba, trabajar con los formularios y validar los datos del mismo localmente en los controladores y mediante los requests de Laravel y a posterior procesar los mismos mediante Eloquent que es el ORM de Laravel. Todo esto lo aprenderemos en este punto para crear nuestro dashboard o módulo administrativo para nuestro modelo de datos. Vamos a trabajar con el ecosistema de Node, NPM, ejecutar comandos, instalar dependencias como lo son Boosters 4, View, el CQ Editor para nuestro What You See y What You Get y de esta manera generar contenido enriquecido para nuestros POS. También vamos a crear nuestro módulo de usuarios con registro y recuperación de contraseñas y con esto un sencillo esquema de control de roles para el administrador y el usuario regular, de tal manera que solo el usuario con administrador de roles podrá acceder al dashboard y esto lo haremos y configuraremos mediante los Midware en Laravel. Vamos a crear una red SAPI en Laravel, personalizar y generalizar la respuesta de la misma, controlar excepciones y errores que pueden ocurrir y devolverlas en un formato JSON. Como bien sabrá si has tomado otro de mis cursos de pago, siempre creo una temática a lo largo del curso y el de este curso es el de un blog, de tal manera que para la creación de un blog sencillo vamos a necesitar de tres módulos, un módulo de dashboard, otro módulo para el control de usuario o el módulo de usuario y un último módulo que es el de una web de CPA, de cara al usuario, que consumirá los datos mediante una red SAPI en Laravel, que también puedes verlo como si fuera el cuarto módulo. En este curso aprenderás a trabajar con el Framework PHP de Laravel en su versión 6 desde cero, cuando termines el curso podrás crear aplicaciones en PHP básicas y no tan básicas de manera fluidas y emplear su ecosistema. Vamos a tener actualizaciones constantes cada semana o cada 15 días para potenciar el contenido aprendido y aprender elementos de interés, para explorar y explotar el ecosistema en conjunto que nos ofrece Laravel con Node, Vue, Booster 4, entre otros. Así que veremos mucho más contenido en el futuro y puedes testificar lo que te estoy diciendo en mis otros cursos de pago e inclusive los gratuitos en la sección de anuncios, en el cual verás todas las actualizaciones que yo hago de manera semanal. Así que espero verte en el curso.